¡Welcome, nómadas! Hoy voy a hacer un poquito de Rajoy y voy a decir que individual es individual y hay que individualizar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy veremos cómo hay que adaptar a, según algunos casos, por sexo y edad. Todo lo que veremos hoy en realidad es mentira. Bueno, más que mentira, incierto. Porque, como digo, hay que individualizar. Vamos a hablar de estadística, de esto más o menos es así, esto más o menos es así. Pero no hay que cogerlo a pies puntillas. Primero vamos a hacer una intro con la pirámide de la población mundial. No se ve muy bien, pero tampoco da igual, no importan los números. Esta pirámide cada vez es menos una pirámide. El baby boom acabó y ahora es más bien un cilindro. Y lo que me interesa remarcar es que el 50%, aproximadamente el 50% son mujeres. Por debajo tenemos, depende de donde cortes, pues que más o menos son 30 más o menos de la población, pues son niños y adolescentes. Depende de donde cortes. Por arriba tenemos la tercera edad, o el adulto mayor, o la gente mayor, llámale como quieras, debe representar más o menos un 20% de la población. Y de momento ya tenemos aquí un cuadro no cerrado, todavía, que son los conceptos hombre-adulto. Pero tenemos la gente con patologías crónicas, ¿sí? Que ha aparecido esta forma así extraña, ¿sí? De esta forma porque va creciendo, patologías crónicas en la población tiene un 60%. 60% de la población tiene una patología crónica, pero obviamente cuando eres pequeño el porcentaje es muy bajo, cuando vas creciendo es mucho mayor y al final, ¿sí? Es de más del 80%. La media es un 60. Claro, va creciendo con la vida y luego, como la pirámide de esta forma, pues hay que volverla a cerrar para que vaya acompañando, ¿no? Y coja solo al más o menos 80, 80 y pico por ciento de estas barras que veis. Lo cual aquí tenemos hombres-adultos-sanos. Y todavía, nos guste o no, mucha gente me critica cuando digo esto, también quiero marcar los knockout clásicos. Aquí sí que como no sé la estratificación por edad en el mundo, pues he hecho un triángulo, sí, he hecho un triángulo y ya está. Es un triángulo que representa más o menos el 80% de la población mundial. El 80% de la población mundial no es blanca. Bueno, y entonces nos queda aquí una zona de hombre-adulto-blanco-sano, ¿sí? Y este hombre-adulto-sano-blanco nos ha dicho que el resto son poblaciones especiales. Ahora, en serio, tradicionalmente la ciencia, tradicionalmente, la ciencia, especialmente la medicina, ha estudiado solo con esta muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tradicionalmente la ciencia, especialmente la medicina, trata de hombres-adultos-blancos-sanos que se preocupan de la salud de hombres-adultos-blancos. Y luego extrapolan los resultados al resto de la población. Lo cual, cuando explicamos cosas de fisiología, generalmente las hemos estudiado con esto, ¿sí? No con el resto. Se han extrapolado. Y hay muchos sesgos que hay que considerar. Y además, en el ámbito del entrenamiento tenemos un segundo sesgo, que es que la teoría del entrenamiento se ha creado, se ha basado tradicionalmente, ¿sí? Ahora cada vez hay más estudios que se han realizado con la ciencia física en toda la población, pero tradicionalmente se han realizado solo con deportistas de élite. Lo cual es, tienes la teoría basada en un porcentaje absolutamente minúsculo, que es representativo solo de un porcentaje pequeño del total de la población mundial, ¿sí? Y bueno, pues esto primero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo hoy, en lugar de hablar de poblaciones especiales, voy a hablar de personas. No voy a hablar de patologías, ni de raza, ni de etnia, más bien dicho. Bueno, primero porque el vídeo sería eterno, ya será largo, pues sería eterno, y luego porque creo que son cosas a tratar más adelante. Pero sí que quiero dar cuatro matices sobre el concepto de edad, ¿sí? Tanto por debajo como por encima, y del concepto mujeres. Y bueno, apuntar que la realidad no es solo binaria. Vamos primero al tema de la edad. Primero la edad, tanto para niñas como para mayores, no podemos decir, un niño de 7 años es así y un hombre de 70 es así, porque la edad, hay aquí dos conceptos, la edad biológica y la edad cronológica, ¿sí? Y la edad biológica es la que realmente deberíamos atender, ¿sí? Y eso depende de la genética, depende del entorno, depende del desarrollo estructural y depende del desarrollo funcional. Y esos cuatro vectores son los que conforman, pues, cómo está cada uno en cada una de su edad cronológica, qué edad biología tiene. Y eso va a ser muy importante. Lo digo porque no podemos generalizar, no puedo decir nada. No, es que mira, y no lo voy a hacer, ¿sí? Es que a los cinco años pasa esto, a los siete años pasa lo otro y a los trece años pasa tanta cosa. No podemos hacer esto y hay que mirar el individuo, ¿sí? La evolución individual de cada uno. Y ya. Ahora sí, vamos con los niños. Bueno, niños y de la gente, ¿eh? Primero, los niños son sagrados. Punto, pelota. Estoy harto, y de verdad lo digo, ¿eh? Estoy harto que el tonto del pueblo sea el entrenador de los niños. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto de que el capitán del equipo cadete de fútbol del barrio no sé qué sea el entrenador del infantil. Estoy harto. El entrenador de niños tiene que ser el más formado, no el menos formado. Entrenar a mayores en un deporte es muy fácil. Es muy fácil. Solo hay que saber del deporte y algo de liderazgo. Fin. Pero formar a los pequeños, eso es muy difícil. Y hay que estar muy, pero que muy formado. Yo como entrenador de adultos, yo soy como un afilador de espadas. Sí, yo cojo y afilo y ya está. Tengo un arte, sí, afilando la espada y ya está. Pero si la espada me llega mal templada, la espada se rompe. ¿Quién ha forjado la espada? Pues el que debería saber más espadas del mundo, no el que menos. Y esto es sagrado. Y, por favor, padres, si en el club deportivo donde va vuestro hijo, pues el entrenador de vuestro hijo no está bien formado, quítalo de ahí. Y clubes, bueno, pues tened un poco más de vergüenza y miraos estas cosas y ya. Venga, 2. Los niños deben jugar. Esto es un hecho, ¿sí? Fisiológicamente los niños, no tenía sentido poner a un niño correr ininterrumpidamente sin que haya un objetivo y de manera continua. No tiene sentido. Y aún no está desarrollado, ¿sí? No tiene sentido. Los niños funcionan por intermitencia y lo que es más intermitente son los juegos, ¿sí? Por tanto, el niño debe explorar, debe jugar, ¿sí? Y eso le va a llevar a un desarrollo cognitivo y táctico. Y también, bueno, pues desarrollarse como persona, pues hablar de psicosociales, una relación positiva con la actividad física. Esto va a ser muy importante y tenemos muchos problemas a posteriori, ¿sí? Tanto adultos como adultos mayores especialmente, con una relación muy mala con la actividad física. Entonces, por favor, haced que los niños jueguen. Porque además, y lo del desarrollo cognitivo, lo voy a decir muchas veces, está demostradísimo que el hacer jugar, incluso el entrenamiento de fuerza, que lo veremos después otra vez, desarrolla cognitivamente. Esto es un hecho. Aquí tenéis, por ejemplo, un test cognitivo realizado sin haber estado sentado antes o haber estado andando 20 minutos antes. Y veis que la actividad cerebral, después de haber andado, está disparadísima comparado con estar absolutamente sentado. Y esas son tareas cognitivas, ¿sí? Tarea cognitiva contra tarea cognitiva. O sea, que por favor, cuando vuestro hijo suspenda matemáticas, no lo quitéis del deporte. Apuntadlo a otro deporte, aunque sea fútbol. Apuntadlo a lo que sea. Si vuestro hijo suspende geografía, te haga más ejercicio. Eso. Y profesores. No mandéis tantos deberes. Mándate por ti. Bueno, va, Leo. 3. Uno de los mitos. Los niños pueden, no solo pueden, deben entrenar fuerza. Trear fuerza. Trear fuerza me refiero a cosas que hay tensión muscular, ¿sí? Pues eso va a desarrollar obviamente más fuerza y también más resistencia, más resistencia muscular en este caso. Más desarrollo cognitivo. Hemos vinculado antes que el ejercicio físico per se mejora el desarrollo cognitivo. Veréis que en gente mayor, solo con ejercicio físico, ya mejora y previene de deterioro cognitivo, flipa tulipa. Va a tener más densidad ósea, ¿sí? ¿Por qué? Porque las extracciones que generan los músculos estimulan el hueso. Si incluso le llenas impactos pequeños, ¿eh? Correr, saltar, etcétera, etcétera. Todavía más. O sea, no se te va a quedar pequeño. Va a crecer incluso más, ¿sí? No tengas miedo porque no se va a poner hecho un toro, porque no tiene el entorno hormonal, que, bueno, pues que en los hombres más o menos será más sobre los 14. Las mujeres no hay el, no hay ese disparo de testosterona como hay en los varones. Por lo tanto, no te preocupes. No se la ponen hecho un toro a los 10 años, ¿sí? Por entrenar fuerza. Cuando digo entrenar fuerza, no digo ponerlo a hacer ahí pesas analíticas. Digo, una, enseñamos la técnica, ¿sí? Está bien que ya conozca la técnica. Así, cuando sea mayor, pues ya conocerá la técnica y ya podrá entrenar bien la fuerza. Y dos, saltar, correr, eso es entrenamiento de la fuerza, en el fondo, ¿sí? O sea, que salte, que haga cosas, ¿sí? Que haga cosas. Pero no tengamos miedo a que no hagan nada de esfuerzo físico porque se me va a quedar pequeño, porque es al revés. ¿Todos son pros? Pues no, pues hay que tener cuidado también, ¿sí? ¿Con qué hay que tener cuidado? Con el cartílago de crecimiento. ¿Qué es esto del cartílago de crecimiento? Pues bueno, lo tenéis aquí abajo un poco, ¿sí? El hueso, especialmente los huesos largos, acaban de formarse, o sea, se cierra el crecimiento, entre comillas, del hueso largo, a los, bueno, a los 20, 22, sí, 19, por ahí, ¿sí? Hasta entonces, las diáfisis, los extremos, son muy cartilaginosos. Este cartílago se va osificando hasta que se queda solo en la superficie articular alrededor, ¿sí? Al final. Da la casualidad de que la mayoría de inserciones musculares de los tendones atacan a esta zona que, cuando eres joven, todavía es cartilaginosa, es blanda, por así decirlo. ¿Qué pasa si algo es blando y yo le hago muchas, sí, demasiadas tracciones bruscas? Pues que se puede ir deformando, ¿sí? Se puede ir deformando, se puede ir deformando y te va a quedar un bulto. Hombre, ¿qué dices? Un bulto. Osgut Slater. Chavales que habéis jugado a fútbol o básquet de pequeños, ¿sí? Y os tocáis delante de las rodillas, en la parte de la tibia delante de la rodilla, y justo por debajo de la rodilla, vaya, y hay un bulto grande, ¿sí? Esto es Osgut Slater, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Pues esto, pues que el quadriceps fue tirando, tirando, tirando y llegó a deformar este cartílago crecimiento. Esto. La enfermedad severa es en el talón, ¿eh? También en saltadores, sí, es en el talón. Hay varias, ¿eh? O sea, todo un músculo que pueda tirar de una manera muy brusca, con muchas repeticiones, pues puede llegar a provocar esto. ¿Dónde suele pasar? Pues en el talón y en la rodilla, porque, bueno, porque corremos, saltamos, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que no podemos correr y saltar? No. Significa que si saltas muchísimo, ¿sí? Que si haces esfuerzos muy explosivos, con mucho volumen, o sea, muchas repeticiones, puede ser que empiece a doler esa zona. Por favor, si pasa eso, bajad el volumen y ya está, y dejad descansar, y ya está, no te vas, ¿sí? Vigilemos con el volumen, ¿sí? Por eso hay que estar formados con los niños. Más cositas. Entender el entorno de maduración. Y ya está, como os he dicho antes. O sea, no fijaros, no, es que mi niño tiene seis y tendría que ser como el resto de seis. A lo mejor tu niño tiene seis, pero yo qué sé, pues es de diciembre y es como si fuese cinco, ¿sí? Y ya está. A lo mejor tú, un niño, pues ya crecerá más tarde, ¿sí? Porque los niños van a tirones, ¿sí? Si quieres un campeón en casa, entrena tú. No lo apuntes a fútbol para que tu hijo sea el próximo mes, ¿sí? Pues porque no le van a dar hormona de crecimiento. Perdón. En serio, no eches unas expectativas que no tocan sobre el chaval porque no toca, porque no toca y ya está, ¿sí? Para eso, por ejemplo, para que os deis cuenta, los chavales que son más grandes juegan más porque son más grandes, todo el mundo los ve, todo el mundo dice, oh, qué bueno es, qué desarrollado está, qué grande es. Este chaval, como se le da bien, juega más. Al jugar más, más visible es, lo acaban llamando. No, no, sí, sí, que se apunte al club de fútbol de no sé qué. Acaba jugando más y más y más y el que más juega al final llega a la élite. Tanto es así que aquí tenéis, del 2016, en equipos de primera y segunda de España, da la casualidad de que llegan a la élite, en el doble de casos, nacidos en el primer trimestre que en el último trimestre. O sea, que los jugadores de élite en España de fútbol son nacidos entre enero y marzo, ¿sí? En el doble de casos que en los últimos meses del año. ¿Pues por qué? Pues porque seguramente eran chavales más desarrollados y como están más desarrollados, pues se les ve más, se les da mejor porque van por delante del resto, piensa que a los cinco o seis años, pues once meses de diferencia es casi un 20% de vida, pues todo esa experiencia y ese desarrollo pues está de más y seguro que el chaval parece más bueno. Y ya está. Y como parece más bueno, se le alienta, ¿no? Efecto Pygmalion, se le alienta, se le pone a jugar más y llega a élite. Y ya está. Si realmente quieres que tu hijo, tu futuro hijo, tenga más números de ser un campeón, pues hay que encargarlo a mitades finales de primavera. Bueno, saltamos a tercera edad. Primero con la edad, pues las hormonas sexuales y caen, ¿sí? En el hombre la testosterona a partir de los 20-30 cae, ¿sí? Y en la mujer justo con la menopausia, los ovarios dejan de hacer su función y por tanto su función endocrina y por tanto los estrógenos caen en picados, ¿sí? Lo cual, bueno, tenemos una caída natural de las hormonas con la edad. Más cosas. El metabolismo. Tradicionalmente te han dicho que el metabolismo cae con la edad, ¿sí? Y si tú ahora a los 40 dices, hombre, es que me ha bajado el metabolismo, ya no es el metabolismo de los 30 y tal. Bueno, es mentira. Lo que te pasa es que eres un pago que no estás haciendo nada, pero tu metabolismo es el mismo que los 30, ¿sí? Te ha podido caer la musculatura y por tanto sí que el metabolismo basal te ha caído, pero el metabolismo ajustado al índice de masa corporal, ya lo veis aquí, que de los 30 a los 60 se mantiene, ¿sí? A los 60 sí que hay una bajada del metabolismo, ¿sí? Hay un rechazo, ¿sí? Y ya está. En ambos sexos. Y ya está. Más cosas por la edad. Bueno, pues bajamos niveles de fuerza, ¿sí? Dinapenia y bajamos masa muscular, ¿sí? Sarcopenia. Pero eso me interesa ver aquí que hay mucha variabilidad. Hay gente mayor que, bueno, pues que tiene una pérdida de masa muscular y fuerza. Pues, bueno, se nota, pero no es muy acusada. Y hay gente que cae incluso por debajo del umbral de la funcionalidad, ¿no? Y que pierde esa funcionalidad y por tanto es dependiente, ¿sí? Esta caída va a ser muy importante. El diferencial de esa caída que vamos a ver un poco más adelante lo voy a comentar. Pero sí que me interesa ver que, así como otras cosas, pues es un poco lo que hay, ¿sí? Con la variabilidad de cada uno y la individualidad de cada uno, pues esto sí que hay una variabilidad grande. ¿Densidad ósea? Pues también la densidad ósea va bajando y es normal, especialmente en la mujer, ¿sí? En la mujer, que luego concretaremos un poco más, es un poco más acusada por el tema, bueno, que en realidad el calcio se fija al hueso gracias a los estrógenos, o en parte gracias a los estrógenos, en la mujer, por lo tanto, bueno, después de la menopausia, pues claro, hay menos estrógenos y, por lo tanto, cada vez va a haber una desmineralización natural. Eso es importante porque esto correlaciona mucho con el riesgo de una fractura. Siempre se pone en la comparativa con la fractura de cadera, ¿sí? En un primer umbral de osteopenia, ¿no?, de un poquito menos densidad ósea, se dobla las posibilidades de tener una fractura de cadera y cuando ya entres en osteoporosis, que sería, bueno, una bajada grave de densidad ósea, pues ahí sí que multiplicas por 5 ese riesgo de fractura de cadera. Eso veremos después por qué es tan importante fijarse en la fractura de cadera. ¿Mielina? Pues la mielina también baja, ¿sí? ¿La mielina qué es? Pues la mielina es un envoltorio de la neurona, de las neuronas en general, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la motoneurona, neuronas motrices, es, bueno, en todas, ¿eh? Es la encargada de darle velocidad al salto, ¿sí? De que el salto de neurona a neurona y de tramo a tramo vaya más rápido, ¿sí? Cuanta más mielina, más rápido va. Y más eficiente es la transmisión nerviosa y, por tanto, en el caso del músculo, la coordinación. Si vamos perdiendo mielina, ¿qué vamos a ir perdiendo? Vamos a ir perdiendo velocidad y eficiencia en esta transmisión nerviosa. Por lo tanto, vamos a perder coordinación y no solo manual, sino coordinación intramuscular, por tanto, desarrollo de fuerza y coordinación intermuscular, por tanto, coordinación entre los músculos para también generar fuerza. Y, por tanto, hay caídas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo cual, la mielina, que ya veis que tiene una caída, no es muy abrupta, pero, claro, se va sumando todo lo que hemos dicho antes. Y luego está el marketing, ¿no? O las expectativas, ¿no? Yo el otro día, estos de hace dos días, ¿eh? Octubre de 2021. Buscas ejercicio físico de tercera edad y, bueno, aunque está mejorando, si esto lo hubiese buscado hace 20 años sería un desastre, solo habría bailes de salón, pero, bueno, pues te encuentras con esto, pues, pues, estiramientos, clases colectivas divertidas y no sé qué, más estiramientos, y, bueno, unos corriendo, mira tú, ¿vale? Ok. Yogas y que vemos por ahí, ah, sí, cuando vemos unas mancuernas, vemos unas mancuernas absolutamente ridículas, ¿no? Vamos, por aquí unas mancuernas y por aquí unas mancuernas también, muy pequeñitas. Hostia, pues esta persona va a ir al gimnasio y le vas a dar unas mancuernas de un kilo, pero luego va a ir a comprar, va a comprar una garrafa de aceite de 6 kilos, va a comprar un paquete de bricks de leche que, en total, que también pesa 6 kilos, y con esos 6 y 6, 12 kilos te va a subir tres pisos sin ascensor, porque su piso es de renta baja o antigua, lo que sea, no tiene ascensor, ¿sí? Y dices, hostia, en el gimnasio que lo estoy preparando para la vida, le doy una y una y ya, pero luego, justo después del gimnasio, me está levantando 12 kilos. O es la abuela del nieto, no sé cuánto, que le pasa al nieto y el nieto pesa 30 kilos porque es un monstruo y la abuela está levantando un bicharraco de 30 kilos, ¿sí? Y tú lo estás entrenando con un kilo, venga, hombre. Que no, y ya. Resumen, sí, tenemos que una serie de cambios, sí, agua, cológeno, mielina, testosterona, estrógeno, depende, ¿no? Densidad ósea o masa muscular que provoca una pérdida en todas las capacidades, ¿sí? Fuerza de respiración, percepción, percepción realmente pierde, se pierde, se pierde audición, se pierde, cambia el ojo y, por tanto, se pierde visibilidad, se pierde visión, etc. Sí, movilidad, rigideces, equilibrio, velocidad, función cognitiva y todo eso va a provocar caídas, luego fracturas, luego pérdida de funcionalidad, luego disminución de la cadena de vida y, por último, muerte. Me vas a decir, hombre, Robert, qué exagerado eres. ¡Datos! Gente mayor. El 30% de la gente que en una caída y se provoca una fractura de cadera, ¿sí? El 30% de la gente se muere en menos de un año. De hecho, creerde ser el 20% en menos de seis meses. Los que sobreviven, de los que sobreviven, el 80% nunca va a recuperar su funcionalidad. Y estos van a tener una experiencia de vida menor de ocho años. O sea, caerse y romperse la cadera significa que en ocho años estás muerto. Eso es serio, ¿eh? Esto es serio. Más cositas. La edad no es una patología. Lo que pasa es que, muy probablemente, habrán patologías. Aquí tenéis el gráfico de la evolución de patologías crónicas versus edad y veis que a partir de los 60, pues estas barras van al 80% e incluso lo pasan, ¿sí? Aquí he puesto un resumen de patologías más propias, más relacionadas con edad, ¿no? Pues el tema de falta de fuerza, falta de músculo, densidad ósea, enfermedades osteoarticulares, demencia Alzheimer, Parkinson, sí, la actividad del hombre o de una persona mayor, y degenerativas. Pero también aquí se sumarían hipertensiones, diabetes, etcétera, etcétera. Lo cual, eso sí que hay que atenderlo. Y eso sí que tiene un capítulo aparte. Esto hay que ir con cuidado. Y la otra cosa que quiero que quede clara es la edad contra el desentrenamiento. Vuelvo al gráfico que hemos visto antes y aquí vemos que hay una caída que es menor en unos casos y muy grande en otros casos. Lo cual, podríamos decir que esta parte aquí en verde, eso sí que es culpa de la edad. Pero el resto es culpa de no haber entrenado. Porque, como sabéis, el que no entrena, se desentrena. Y esto es así. Y la reflexión que hago yo es... Veis que hay un punto... Todos empezaron igual y hay un punto que se dispersa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en 2021? ¿Qué pasó en 1950-1960? ¿Qué pasó para que unos siguiesen haciendo ejercicio y otros no hiciesen nunca jamás ejercicio físico? Pues seguramente cuando eran niños tuvieron una mala relación con el ejercicio físico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Pues porque en 1950-1960 acabábamos de salir mundialmente de una Segunda Guerra Mundial. Estábamos en plena Guerra Fría. Y, bueno, pues cómo se orientó la educación física en aquella época, pues dejaba bastante que desear en el concepto de educación. Y se basaba más en una cosa casi militar, ¿sí? Casi de por si viene otra guerra, ¿sí? Aquí en España encima fue todavía más acusado. Porque la educación física se desvinculó del Ministerio de Educación y se vinculó al partido político que mandaba, ¿sí? Y se pretendió que la educación física fuese un adoctrinamiento literalmente de orden y mando, ¿sí? En el cual todo se basaba en desfiles, en cantar el himno cara al sol y en demostraciones. Uno por uno, en el potro, saltar, ¿sí? Y de este estilo todo. ¿Qué pasaba? Pues que los que eran mayores, más grandes, más desarrollados, los primeros de año o no, ¿eh? Simplemente los que se les daba mejor, los más hábiles, me da igual. O los que, bueno, pues tenían que hacer de enchufe porque venían de una familia X y no de una familia Y. Pues a estos se les promocionaba, oh, qué bien lo haces, oh, qué bien lo haces, oh, qué bien lo hace Manolo, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. Fijaos todos en Manolo. Y al resto, que no se les daba bien, servían para ridiculizar. Y eso fue así. Y hablad con vuestros mayores porque esto fue así. En todos los patios de colegio, cuando había educación física, se hacían filas y el que lo hacía bien, pues era el ejemplo. Y el que lo hacía mal era el burro. Y eso genera una gran disparidad de relación con la actividad física. Por tanto, por eso insisto tanto en que los niños son sagrados, ¿sí? Y porque es muy importante en qué relación y si van a amar el deporte o van a odiar el deporte. Porque ahora coge tú a estas personas e intentales decir que no, que la actividad física puede ser positiva, etcétera, etcétera. Estas personas tienen inculcado a fuego porque seguramente habían castigos físicos. Tienen inculcado a fuego que todo eso era casi una tortura para ellos. Lo cual, bueno, pues aprendamos de ello, ¿sí? Y ya. Abordaje. ¿Cómo se puede abordar esto? Pues, bueno, aquí tenéis un ejemplo. No voy a entrenar mucho, sí, pero bueno, primero hay que garantizar que la persona tenga control motor y movilidad, movilidad activa. O sea, que sea capaz de generar fuerza en todo el rango de movimiento. A partir de ahí entrenar el equilibrio y la fuerza, ¿sí? Estas tres ya empiezan a prevenir caídas, ¿no? Movilidad, equilibrio, fuerza empieza a prevenir caída. Si sabes frenar todavía mejor, lo cual vendría en un estadio posterior, ¿sí? Trabajar el excéntrico, la absorción y la frenada. Y luego, la verdad es que si eres capaz de desarrollar fuerza en menos tiempo, ¿sí? Rate of Force Development, mal llamada potencia, pues aún mejor, ¿sí? Sería, pues esto, ¿no? Un cuarto o quinto estadio de progresión. Y a partir de aquí, pues ya está. Cuando estás trabajando con alguien la explosividad, pues ya puedes empezar a trabajar cambios de dirección, la explosividad y así sabes frenar, ¿eh? Puedes trabajar los cambios de dirección, puedes trabajar el enlace de bajar, subir, etcétera, ¿sí? ¿Entrenamiento cognitivo, sudokus, etcétera, también? Sí, también, ¿por qué no? No, pero es que existe moción de evidencia, aquí son 31 estudios, ¿vale? 31 estudios. En conjunto, esos estudios indicaron que un mayor índice de actividad física, actividad física, sin sudokus, se relacionaría con un menor deterioro de las funciones cognitivas en adultos sanos, adultos mayores sanos, y con deterioro cognitivo ya manifiesto, o sea, que esto ya previene y mejora, ¿sí? O sea, hay que hacer ejercicio. Si no lo haces con tareas cognitivas, pues bien, mejor, pero que no falte el ejercicio jamás. Vale, la mujer. Bueno, por el sexo, ¿sí? Vamos a hablar de la mujer, ¿sí? He cogido este logo de desigual, ¿no? Porque se ve claramente que el hombre y la mujer, pues no son iguales. Vamos a dar un repaso rápido, ¿sí? Cosas obvias, masa muscular, especialmente por culpa de la testosterona, pues hay una gran diferencia entre la masa muscular entre hombres y mujeres. Porcentaje de grasa, un poco por lo mismo, en este caso por los estrógenos, pues cuando una mujer pasa a la pubertad empieza a aumentar el porcentaje de grasa en su cuerpo, es un hecho. Por eso, más o menos tiene un 10% más de grasa que un hombre, más o menos. Masa ósea, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Con la edad, pero sí, cuando llegue la menopausia, la masa ósea va a bajar, ¿sí? La densidad ósea va a bajar. No hay estrógenos, no hay fijación de calcio, por lo tanto, bueno, pues no hay estrógenos. Si caen muchos estrógenos, pues sí, pues va a caer. Esto hay que ir con mucho cuidado y trabajarlo muy bien de pequeños, ¿sí? De pequeños es cuando nosotros fijamos sobre todo el calcio en el hueso, lo cual, bueno, pues de pequeños muchos saltos, no muy agresivos, ¿no? Por aquello que hemos dicho, pero sí, hay que trabajar y hay que solicitar al hueso con fuerza y con impactos. Consumo de oxígeno máximo. Aquí hay trampa, ¿sí? Aquí hay trampa. Este gráfico, bueno, se ve muy poco y me da igual, ¿sí? Aquí, pero es una gran diferencia. Lo que pasa, bueno, hay una gran diferencia en sedentarios, en entrenados, la diferencia es un poco menor, pero si os fijáis en lo que he marcado en rojo, en volumen de consumo de oxígeno, si solo lo expresas con litros por minuto, hay una gran diferencia, ¿sí? De 4,5 al 3,2. Es una gran diferencia, encima significativa, ¿sí? Veis aquí los asteriscos. Pero cuando lo relativizas con el peso, ¿sí? Un partido por kilo, partido por tiempo, la diferencia es mucho menor y no es significativa, es 57-51, ¿sí? Estos son deportistas, ¿sí? Pero hay diferencia, pero no hay mucha diferencia. Hay diferencia porque el corazón es más pequeño, los pulmones son más pequeños y, por tanto, bueno, el aporte de sangre va a ser menos. Pero hay menos diferencia, ¿sí? La hay, ¿eh? Pero hay poca diferencia en atletas, ¿sí? En sedentarios hay un poco más, pero no es muy, 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 muy acusado. Y ahí quiero llegar al tema del concepto este de resistencia, normalmente analizada resistencia a la fatiga o resistencia muscular, que tenéis un meta-análisis de 2001, hace 20 años, y son con estudios del 90 y 80 y pico, ¿sí? Son dos estudios de 80 y pico, 90 y poco y 90 y tanto, son todos estudios de antes del 2000, que ya te dicen, ni una columna de estas que te diga que los hombres tienen más resistencia a la fatiga que la mujer. Hay dos que no encontraron diferencias y el resto, que son 57, vieron que las mujeres tienen más resistencia a la fatiga de los hombres. ¿Te lo hemos explicado a ti? No, ¿verdad? No voy a ser que las empoderemos, ¿no? Pues esto lo sabemos desde hace muchos años. Estructura. Bueno, pues la más evidente, ¿eh? Sí, menos masa ósea, bla bla bla, sí, huesos más delgados, pero la más evidente es que la cadera de la mujer es diferente. Hola, por ahí va a salir un monstruo, ¿sí? Pues la cadera más ancha, ¿sí? Tiene que tener, pues esto, más ancha. Al ser más ancha, hay más distancia, ¿sí? Las cabezas de donde se van a insertar las caderas de los fémures están un poco más alejadas, como veis aquí que he marcado con la línea rosa, ¿sí? Comparada con la línea azul del hombre. Esto significa, es un detalle que es importante, ¿eh? Significa, como veis aquí, que si está más separado y el fémur sale de más lejos, de más al lado, está más lateralizado, significa que va a caer más diagonal el fémur y va a aumentar el ángulo Q. El ángulo Q es el ángulo natural que tiene la rodilla, ¿sí? La rodilla tiene un ángulo, ¿sí? La rodilla tiene un ángulo porque el fémur sale de al lado y la rodilla está en medio, lo cual tiene que tener un ángulo. Pero la mujer estadísticamente tiene un ángulo Q mayor, generalmente porque sale el fémur desde más al lado. Esto acaba provocando algunas problemillas. Roces de la rótula con el cóndilo femoral, ¿sí? Desgaste articular, ¿sí? Artrosis, etcétera, etcétera, y está relacionado con más lesiones de ligamento cruzado anterior. Pero bueno, que lo tenemos que saber, la mujer tiene más ángulo Q, ¿sí? Lo cual hay que refortalecer un poco más el bastu medial. La triada de la mujer deportista. Pues sí, es un clásico y no podían hablar de ello, ¿sí? A ver, en general sería deficiencia energética, trastornos menstruales, densidad ósea. Llevado al extremo es trastornos alimentarios, amenorrea, osteoporosis. Están un poco así vinculados, ¿sí? Pam, 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 sí. Bueno, pam, pam, pam. Deficiencia energética. Pues si comes menos de lo que gastas, ¿sí? Ya sea porque entrenas mucho, con mucho volumen, o porque comes muy poco, especialmente energía, ¿sí? Tu cuerpo va a entender que se tiene que deshacer de algunas funciones que ahora mismo, bueno, pues son prescindibles. Como por ejemplo la función reproductora. Y va a eliminar la menstruación, ¿sí? Si tú no me das de comer, yo no puedo ir perdiendo sangre y te he activado todo un sistema para que, bueno, tú no me des de comer, ¿sí? Y todo esto a mí me gasta. Lo cual te va a quitar la regla, ¿sí? Tú vas a decir, ah, qué guay, ya no tengo la regla, no tengo molestias. Bien, muy bien. No te están funcionando correctamente los ovarios, sí, portando el sistema endocrino, no estás fijando calcio, lo cual estás perdiendo densidad ósea. Por favor, si una niña joven o lo que sea, una adolescente que está en edad de tener la regla, deja o no le dé la regla, o deja de tener la regla y está entrenando mucho y o está comiendo poco, por favor, bajad de entreno, subid ingesto. ¿Vale? Gracias. Y la regla. Hola, soy tu menstruación. Vale. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene como dos grandes fases, sí, la folicular y la lútea, y podríamos decir que incluso estas fases se pueden como subdividir, ¿no? O sea, el período como tal, ¿no? El sangrado, que progresivamente pues va siendo menos molesto, sí, y podríamos trazar esta línea donde quisiésemos. Luego, justo antes de la ovulación, aunque sea un instante, no es un instante, se consideran dos, tres, hasta cuatro días de ovulación, y luego vendría la fase lútea, que sí que a los últimos días estaríamos ya en la premenstruación. Pues antes de la ovulación domina y progresivamente dominan los estrógenos y después de la ovulación los estrógenos sí que tienen un segundo pico, muy pequeñito, pero domina más la progesterona. A nivel de entrenamiento, ¿qué significa? Pues a nivel de entrenamiento significa que, ojo, eso sí que es muy, pero que muy individual. Durante el período, pues hay que ajustar cargas, sí, y progresivamente es superar, pero hay quien le molesta más, hay quien le molesta menos. Obviamente está perdiendo sangre, por lo tanto está perdiendo hierro, no es muy buena idea machacarla aquí a resistencia, sí, donde el aporte de oxígeno es muy importante. Pero después del período, o cuando se está acabando el período, es un buen momento para ir incrementando volumen e intensidad, y es un buen momento para entrenar la fuerza. Ovulación, hay quienes les molesta más y hay quienes les molesta menos o nada, pero a priori es un buen momento, es un buen momento para dar un pico de intensidad, por ejemplo, entrenamientos de potencia. Y luego, la intensidad cae, ¿sí? Después de esta evolución, donde la intensidad es máxima, la intensidad hay que irla bajando progresivamente hasta que sea una intensidad baja. Eso significa que es un momento para meter resistencia, porque aparte es muy afín a un momento de aumento de volumen, lo cual el entrenamiento de cardio, de resistencia, es el más lógico. Y luego, obviamente, cuando se acerca la menstruación, que se empiezan a hinchar, etcétera, etcétera, es un buen momento para hacer una descarga. Y esto, pues lo puedes usar como template a la hora de programar las cargas, ¿sí? Y ya está, ya sé que muchos entrenadores no programan cargas absolutamente a nadie y van a ojo, pero mira, es una buena manera de posicionarte, ¿no? Mira, yo voy a aplicar esto y al final puedo hacer pasar por especialista en la mujer. Bromas aparte, si se tiene en cuenta, mucho mejor. Al menos saber, ¿sí? Y sobre todo preguntar, ¿sí? Hay que saber en qué momento está y saber cómo le está acertando. Y ya. Voy agregando. Embarazo, voy a ser muy breve. Es un capítulo aparte, ¿sí? Lo más importante es, bueno, si estabas, si tú ya tenías una rutina de ejercicio físico, no tienes por qué dejarla. No es el momento para empezar a hacer, si no hacías absolutamente nada, no es el mejor momento para empezar a hacer crossfit, por decir un ejemplo, ¿vale? A priori, primer trimestre, es el que más riesgo tiene de perder, de perderlo, por lo tanto, bueno, pues evitar impactos, ¿sí? Hay que evaluar si hay náuseas o no, pero es un buen momento, ¿sí? El rendimiento aumenta, ¿sí? Se mantiene aumentado un buen pico del segundo trimestre. Eso sí. Segundo trimestre. Hay que empezar a controlar la presión abdominal, ¿sí? Empieza a haber más barriguita, hay que evitar entrenar tombada hacia arriba, porque el propio peso comprime ciertas arterias y venas y no es bueno. Y, bueno, pues esto, ¿no? Ir transicionando hacia, pues, entrenar en máquina sentada, etcétera, etcétera. Hay que controlar siempre la temperatura y la frecuente de la dieta. Esto en todo el embarazo, ¿eh? Tercer trimestre. Pues aquí sí que hay que eliminar del todo la presión abdominal. Se puede seguir entrenando algo de fuerza con máquinas y tal, pero ahora sí que es obligatorio estar sentada, etcétera, etcétera, para que no haya nada de presión abdominal. Y, bueno, pues seguir con la preparación al parto y lo que te digan, ¿sí? Porque cada embarazo es un embarazo. Es diferente. Y luego está, bueno, pues las expectativas, ¿no? Pues esto también, ¿no? Lo he buscado también en octubre de 2021. Pues claro, tú buscas ejercicio físico mujer y ¿qué nos aparece? Glúteos, piernas, cardio, abdominales y si hay algunas mancuernas por ahí y muy pequeñitas. Pues no, ¿sí? La mujer puede hacer absolutamente de todo y es bueno que haga absolutamente de todo, ¿sí? La mujer tiene que entrenar fuerza. Y ya está, ¿sí? Y ya está. Y no te preocupes que no te vas a poner como un toro, ¿sí? Porque no tienes entorno hormonal para ponerte como un toro, o sea, no te preocupes. Y si ves una foto de una mujer que está como un toro, pues probablemente es que se ha pinchado como un toro, ¿sí? Lo cual no te preocupes ni entrena fuerza. Y ya. Y para acabar, y muy muy breve, pues bueno, es que la realidad no es binaria, ¿sí? Hemos hablado de mujeres versus hombres, ¿sí? Entre comillas. Pero bueno, que luego hay toda una realidad, que es el mundo no binario, donde, bueno, pues una mujer trans no es un hombre sin pene. Y del mismo modo, un hombre trans no es una mujer con pene. Hago más incidencia en la mujer trans porque es la que genera más polémicas, especialmente en el deporte, que es mi ámbito. ¿Sí? No, pues ¿cómo vamos a dejar competir la mujer trans? Es un hombre, es un hombre, es un hombre. Pues no, no es un hombre sin pene. Y voy a hacer en medio minuto, pues una analogía, a ver si entendemos que una transición es un proceso muy, pero que muy duro. Vaso de cristal, le ponemos una gotita de colorante rosa y tenemos un vaso con un líquido de color rosáceo. Vaso de cristal, le ponemos una gotita de colorante azul y tenemos un vaso con agua de color azulado. Coger un vaso de color azulado y convertirlo en un vaso de color rosado necesita de muchas, pero que muchas gotas de colorante rosa. Y me diréis, es que todavía tiene azul. Pues sí, todavía tiene un poco de azul, pero es que tiene muchísimo de rosa. Y aquí lo que importa es el ratio, rosa contra azul. Y con esta analogía no me voy a meter más en jardines porque es un tema que todavía no conocemos. Es un tema que todavía no ha despertado interés. Está despertando interés ahora, no ha despertado interés en la ciencia y en las investigaciones y no sabemos cómo tratar este tema, pero bueno, es un tema que está aquí. No es futuro, es presente. Y con esto ya hemos visto cómo afecta el sexualidad, tanto por debajo como por encima, en nuestro ámbito. Y ya está. Todo esto, como digo y he dicho, hay que individualizar. No me sirve el... Es que vi en un libro que a los 7 años hay que hacer esto y a los 8 hay que hacer lo otro. No, no me sirve. Cada niño tiene su evolución, igual que la gente mayor. Es que la gente mayor de 70 años no puede hacer esto. Bueno, lo has valorado porque a lo mejor sí puede hacerlo. O a lo mejor el que acabas de coger tú no puede ni andar. Entonces hay que individualizar. Individualizamos, por favor. Y con esto, más o menos, ciencias del ejercicio nos las hemos ventilado. Así que, bueno, pues apoyadme, seguidme, divulgadme y ya está. Y recordad que, como he dicho antes, el que no entrena, se desentrena. Chao. 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 Chao.